¡Suscríbete al canal! Solo para agradecerte a Cristo Porque en la cruz del Calvario Con tu preciosa sangre clavaste mis pecados Porque en la cruz del Calvario Con tu preciosa sangre clavaste mis pecados Cristo, tú sabes que te amo Cristo, si en la cruz del Calvario Cristo, clavaste mis pecados Cristo, por eso es que te has dado Cristo Cristo, tú sabes que te amo Cristo, porque en la cruz del Calvario Cristo, clavaste mis pecados Cristo, ahora estoy reconciliado Cristo Por eso te alabo Mi Cristo Con mi música panameña Te agradezco mi Señor Eres tú mi Salvador Te agradezco mi Señor Eres tú mi Salvador Cristo 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 Tú sabes que te amo Cristo Por tu gracia yo soy salvo Cristo Por eso es que te alabo Cristo Ahora estoy reconciliado Cristo Cristo Tú sabes que te amo Cristo Tu sangre me ha alabado Cristo De todos mis pecados Cristo Por eso es que te alabo Cristo Levanta tus manos Y alabame Para ti Mi Cristo Mi Cristo En agradecimiento Te agradezco mi Señor Eres tú mi Salvador Te agradezco mi Señor Eres tú mi Salvador Ahora Yoni Mi cantico Te agradezco mi Señor Gracias por ver el video